... Tenemos una cámara cuando salgan de ese... Uy, la desbotella... Uy, 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 la desbotella que está cayendo sin protección aparte. Sin protección. Ahora digo, ¿cómo no está la policía acá abajo? Sin protección. Sin protección, increíble. Pero ¿cómo en este sector por donde iban a salir no hay policías? Hay guardias de seguridad privada que lo único que hacen es refregarse las manos porque tienen frío. Mostralos, por favor. En la platea, por favor. Gallardo lo fue a buscar a Ruabarrena para decirle, vamos o no todos juntos de acá. Una consulta, la zona del micro de River. ¿Hay gente? ¿Se sabe eso? Ahí está el dirigente de Suétero Azul con Aguabarrena Tan. Señores, estamos ante una total falta de autoridad. No se pueden desalojar a 20 personas que están en paz dentro de la cancha. 40, ponele. Que se quieren ir a los vestuarios. No son capaces de darle garantías. 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 ¡Gracias!